Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Opresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de matemáticas. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echo un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver la potenciación en notación científica. ¡Vamos a ello! Empecemos con un ejercicio. Tenemos, abro paréntesis, 0,0001 elevado a menos 2, cierro paréntesis, elevado a 3, por 100 elevado a 2, partido de 0,1 por 10.000 por 10 elevado a menos 5. Ahora te estarás preguntando ¿cómo hago esto? No hay ningún problema. Sabemos las propiedades de las potencias. Vamos a imaginar que tenemos base 10. 10 elevado a 2 por 10 elevado a 3. Al tener la misma base, según las propiedades de las potencias, dejamos la base 10 y sumamos los exponentes porque las potencias se están multiplicando. 2 más 3, 5. Nos quedaría 10 a la 5. ¿Qué pasa cuando está dividiendo? Tenemos 10 a la 6 entre 10 a la 4. Como tenemos la misma base, que es 10, dejamos la base y restamos exponentes. 6 menos 4, 2. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una base elevada a un exponente y esta está elevada a otro exponente? Pues únicamente dejamos la base, que es 10, y los exponentes los multiplicamos. 2 por 5, 10. Bueno, pues estas propiedades de las potencias vamos a aplicarlas al ejercicio que tenemos. ¿Cuál es nuestro único problema? Que tenemos que conseguir la misma base. De esta forma aplicamos la notación científica. Vamos a ello. Primero tenemos que conseguir que 0,001, 100, 0,1 y 10.000 tengan una base que sea 10. Para ello, utilizamos notación científica. Ponemos 0,0001. Es igual a 10 porque queremos convertirlo en base 10. Únicamente tenemos que contar 0,001, 1, 2, 3 y 4. Y como los 0 están a la izquierda, ponemos el exponente negativo, menos 4. ¿Ya estaría hecho? Vamos al segundo. Tenemos 100. Contamos 0,001, 1 y 2. Y como los 0 están a la derecha del 1, ponemos el 2 en positivo. Siguiente, tenemos 0,1, contamos ceros, un 0 a la izquierda del 1, por tanto elevado a menos 1. Y por último tenemos un 10.000 y esta vez contamos ceros a la derecha del 1, 1, 2, 3 y 4, por lo tanto elevado a 4 positivo. Una vez hecho esto, únicamente tenemos que sustituir. Sabemos que 0,001 es 10 elevado a menos 4, pues en vez de poner 0,001 ponemos 10 elevado a menos 4. Y no nos podemos olvidar a lo que ya estaba elevado, que estaba elevado a menos 2 y también estaba elevado a 3. Pues lo ponemos. Por 100, sabemos que 100 es 10 elevado a 2, por lo tanto lo sustituimos. 10 elevado a 2, que es 100, y el 100 estaba elevado a 2, no nos podemos olvidar, lo ponemos. Partido de 0,1, que es 10 a la menos 1, lo sustituimos. Por 10.000, que sabemos que es 10 a la 4, lo ponemos. Por 10 a la menos 5. Ya hemos conseguido que todas las bases sean iguales. Ahora únicamente tenemos que aplicar las propiedades de las potencias. Ponemos 10 y multiplicamos menos 4 por menos 2, menos por menos más y 4 por 2, 8, tenemos 8. Y 8 por 3, 24. 10 a la 24. Por 10 y tenemos un 2 elevado a otro 2, los multiplicamos. 2 por 2, 4. Partido de 10. Y como estas potencias están multiplicando, hay que sumar sus exponentes. Es decir, menos 1 más 4, 3. Y 3 menos 5, menos 2. Continuamos aplicando las propiedades de las potencias. Esto es igual a 10 elevado. Sumamos 24 más 4, ya que están multiplicando, por lo tanto, 28. Partido de 10 elevado a menos 2. Ahora tenemos dos potencias separadas por una fracción. Por lo tanto, sabemos que una fracción es una división. Hay que restar los exponentes. Dejamos la base 10, 28 menos menos 2, sabemos que menos y menos es más, 28 más 2 es 30. Ya lo tendríamos hecho. Vamos a hacer otro ejercicio para dejarlo clarinete. Tenemos, abro paréntesis, 0,0001 elevado al cuadrado, cierro paréntesis, elevado a menos 2, por 10 elevado a 6. Partido de, abro paréntesis, 1000 elevado a menos 1, cierro paréntesis, elevado a menos 5, por 10 a la menos 3. Primero vamos a transformarlo en potencias de base 10. Tenemos 1, 2, 3 y 4, 4 ceros hacia la izquierda. Por lo tanto, el 0,001 lo transformamos en un 10 elevado a menos 4. No hay que olvidar que este 10 elevado a menos 4 está elevado a 2 y está elevado a menos 2. Lo ponemos por 10 elevado a 6, no lo tocamos. Partido de, 1000 está formado por 1, 2 y 3 ceros. Por lo tanto, es 10 elevado a 3. Y hay que tener cuidado porque está elevado a menos 1 y a menos 5, por 10 a la menos 3. Una vez hecho esto, aplicamos las propiedades de las potencias y tenemos exponentes elevados a exponentes. Por lo tanto, multiplicamos menos 4 por 2, menos 8, menos 8 por menos 2, 16, por 10 elevado a 6. Partido, dejamos el 10 y multiplicamos 3 por menos 1, menos 3 y menos 3 por menos 5, 15, por 10 a la menos 3. Ahora, esto es igual a una base 10 y como tenemos dos potencias que se están multiplicando con la misma base, sumamos exponentes, 16 más 6, 22. Partido de, 15 más menos 3, más menos es menos, por lo tanto, 15 menos 3, 15 menos 3 es 12. Y esto es igual, la fracción es dividir, por lo tanto, se restan los exponentes. Dejamos la base 10 y 22, menos 12 es 10. Ya lo tendríamos hecho. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil, suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao.